Voz de Jehová Llamándoos a los perdidos Diciéndole Ven Voz de Jehová Llamándoos a los perdidos Diciéndole Hijo mío Escuchas mi voz Te he llamado Te he mandado Mis siervos a mi discípulo Para decirte es arrepentido Porque la reina de los cielos Se ha acercado Al ver escuchar mis palabras Tú te fuiste esconderte En la cantina y el baile Por no escuchar Mis palabras Mayó puesto en mi ojo En ti siempre Ahora llegó el día Es que me entrega Ven, entrégame tu corazón Ven, prepárate tu vida Porque entré en ti Y moraré En ti Acéptame, oh Jehová Ten misericordia de mí Acéptame, oh Jehová Perdóname, sin misericordia de él Acéptame, oh Jehová Ten misericordia de él Acéptame, oh Jehová Perdónale, sin misericordia de él Acéptame, oh Jehová Acéptame, oh Jehová Ten misericordia de mí Acéptame, oh Jehová Perdóname mis mandales Acéptale, oh Jehová Y ten misericordia de él Acéptale, oh Jehová Perdónale tus mandales Acéptale, oh Jehová De misericordia de él